La confianza es la esperanza firme que se tiene de alguien o de algo. Es una hipótesis sobre la conducta futura del otro. Es una relación que implica la voluntad de depender unos de otros, basándose en expectativas positivas sobre intenciones y comportamientos. La confianza incluye incertidumbre y se construye de a poco. Demostrando con cada acto que cumplimos las promesas, que nos comprometemos con aquello que decimos que vamos a hacer. Es a través de los actos que una persona muestra su forma de ser y al exponerse genera el juicio de ser confiable o no. La confianza conlleva vulnerabilidad. Hay momentos en que apostamos a que otro va a conducirnos a donde esperamos. En el camino, estamos en sus manos. Hay momentos en que no tenemos control sobre las acciones o el tiempo del otro, pero respetamos sus decisiones y creemos en él. La confianza nace desde uno mismo, desde el interior, y es proyectada en las relaciones a través del cumplimiento de los compromisos. Implica una relación de ida y vuelta en donde la transparencia es fundamental. Supone ser accesible y dar la información necesaria para lograr los objetivos esperados. La confianza en una organización implica la voluntad de sus miembros de depender unos de otros, basándose en expectativas positivas sobre sus intenciones y comportamientos.